A pesar que las autoridades hacen un esfuerzo por cubrir la demanda del bastón blanco para personas con discapacidad visual, aún hay muchos que no utilizan este medio por diferentes factores, afirma Juan Sevilla de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Los bastones son económicamente un poco caros, realmente hay que reconocerlos, sin embargo hay esfuerzos importantes desde el sector público, el Ministerio de Salud a través del programa Todos con Vos ha estado dotando de bastones a algunas personas con discapacidad visual que lo han solicitado. Hay mucho por hacer todavía, sin embargo no podemos opacar los esfuerzos que se han realizado de cara a garantizar el uso de esto. Otro de los factores que impiden que la persona con discapacidad visual utilice el bastón blanco es por ejemplo la gente que no ha pasado por procesos de rehabilitación. Aquellas personas que también adquieren la discapacidad en edad adulta y se rehúsan a utilizar el bastón blanco, quizás por temor, por pena o quien sabe qué, pero pues desde las organizaciones de personas con discapacidad se hace mucho énfasis en la importancia de utilizar este medio auxiliar como única herramienta para garantizar nuestro desplazamiento, con independencia, porque hay otros países que utilizan los perroguías, sin embargo en Nicaragua no hay condiciones para que se pueda dar tal cosa. Sevilla manifestó que se están preparando con actividades en el marco del Día del Bastón Blanco que se celebra todos los 15 de octubre. Un medio auxiliar indispensable para que podamos nosotros desplazarnos de manera autónoma, de forma independiente, también pues hacer un día para hacer conciencia a la sociedad de la importancia que tengamos una sociedad cada vez más libre de barreras físicas o de infraestructura que coadyuven a nuestra movilización plena en los diferentes espacios públicos, sitios de atención a personas que recurren a servicios, que participan de actividades comerciales y todas las áreas de esparcimiento, pues que nosotros como sujetos de derechos estamos haciendo uso de las mismas en cada uno de nuestros departamentos, municipios y de cara a eso pues se están coordinando una serie de actividades orientadas a interactuar con la sociedad y transmitir ese mensaje de concienciación con relación al bastón blanco. Noticias 12, Darlen Tellez. Dulce.